Estuvimos en la fiesta de la realización del Día de la Niñez, Día de la Infancia, Día del Niño, como decimos siempre. Y ellos son sindicato de empleados de comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente. Vamos a hablar un poco con los secretarios generales. Arrancamos con Luis Monteiro. Bueno, primero de todo agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros en este día tan especial. Que si uno hace un poco de historia para atrás, creemos que en este lugar es el que mejor nos hemos desarrollado en este último tiempo, en estos festejos. Acompañando todas las necesidades que tienen los empleados de comercio que han dejado para este año, para poder entregar los juguetes a todos nuestros hijos, de los compañeros que trabajan con Luis Monteiro. Así que, bueno, gracias por estar y les paso con Valentina, que es uno de los pilares de haber realizado todo esto. Fue la que tenía el orgullo de ser la primera dama para la realización de todo este evento. Buenas tardes. Bueno. ¿Cuántos juegos, Valentina? Muchísimos nuevos también, bueno, inaugurando nuestro campo de deportes, mucho trabajo en la semana, ayudando como siempre los delegados de todas las empresas, mucho trabajo. Ayer trajeron algunas cosas, contentos porque la verdad que me parece que batimos récord hoy, ¿no? Con tanta gente, mucha gente nueva que vinieron para conocer el predio. Y, bueno, acá estamos, nos tocó un día lindo, muy esperado. Aparte, estamos contentos porque después de dos años que no realizamos la fiesta, me parece que la familia y los chicos lo merecían. Así que, bueno, que salga lindo, que terminemos bien y gracias por todo. Y que nos ayude un poco el tiempo porque se está nublando. Se está nublando, pero no hace frío, no hace frío. Ustedes saben que estamos en el complejo habitacional, lo conocen, porque de la parte, digamos, de frente a mí están todos los edificios y del otro lado están toda la parte del chalé. Nosotros estamos en el medio para solucionar algunos de los problemas de la recreación, algunos digo, porque a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir agrandando todo esto. Y este año uno de los objetivos es poner una pileta. Así que, bueno, estos son los objetivos que tenemos. Bueno, aplaudimos. Y ahora le preguntamos también a Gabriel a ver qué se nos puede agregar con respecto a esto. No, la verdad que sería bárbaro para nosotros. Como decía Valentina, una especie de inauguración formal de nuestro predio porque por la pandemia no habíamos podido inaugurarlo. Y hay muchos compañeros que están conociendo hoy recién las instalaciones, quizá los delegados de la estructura ya lo venían utilizando. Pero hoy se abrió a todo el sindicato. Y bueno, hemos tenido una muy buena recepción por parte de todos los afiliados. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos. Y como dice Luis, esto forma parte del gran complejo habitacional que es una obra enorme que hizo nuestro sindicato. Son 240 viviendas y un campo deportivo que lo van a poder disfrutar, tanto de los afiliados como de la gente del barrio. Así que la verdad que es un día de mucho reconocimiento y de mucho orgullo para todos nosotros. Gabriel, en todo esto también vale resaltar la participación que se incrementa año a año. Y esto creo que es importante porque ya de la función sindical pasa a la parte humana. Y sí, pasa a los servicios. El sindicato complementa muchas veces en tiempos de crisis todo lo que la familia necesita. Nosotros estamos con la gente todos los días, escuchamos las necesidades que tienen y tratamos de dar una mano. O sea, tenemos nuestros servicios que son importantes, pero también lo más importante es nuestra política de puertas abiertas con la gente. Y hoy lo pueden ver la cantidad de afiliados que han venido, que se han acercado. De lugares lejanos, de Leu, Guernica, San Vicente. Y vienen igual porque saben que la pasan bien, que van a tener un día con sus hijos. Y bueno, lo hicimos hoy el 11 porque siempre respetamos que primero se junten con su familia, que lo disfruten en su casa. Y bueno, siempre el sindicato después tiene esta fiestita que es muy reconocida por todos. Yo presentando es al responsable, nosotros decimos intendente de todo el predio de la recreación durante todo el año, que es Miguel. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, gracias. Estoy acá gracias a todo el equipo del secretariado del sindicato de Murcio. Y hoy superamos la expectativa de gente, esperamos cierta gente, pero hay más todavía. Así que bueno, espero que se termine lindo esto. Y gracias a mis compañeros, con el apoyo también que tengo del sindicato. Y bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En principio, gracias por venir, por acompañarnos como todos los años. Y bueno, la verdad que este es un evento que organiza el sindicato en su conjunto. Para nosotros es un orgullo por la movilización de gente que esto acarrea. Pero además de eso, porque moviliza a la familia, ¿no es cierto? Nosotros aquí, no solamente el afiliado con el que nos encontramos día a día resolviendo cuestiones y trabajando en las empresas, sino que también nos acercamos a la familia del afiliado, que eso para nosotros es muy importante. Trabajamos en todo esto, la verdad que el sindicato completo. Y bueno, destacable también la ayuda de todos los delegados, porque como ustedes han estado recorriendo todas las instalaciones de este predio, que nos ha quedado muy lindo, muy lindo, en algunas cositas que todavía nos faltan, que seguro que la vamos a ir inaugurando con los pasos del tiempo y ustedes lo van a ir también pudiendo cubrir. Están todos los delegados trabajando en distintos lugares, colaborando, han colaborado durante la semana junto con nosotros. Así que la verdad que para nosotros eso también es muy gratificante, porque es la participación de la gente que nosotros representamos y a su vez ellos nos dan también vida como sindicato, ¿no es cierto? Claro, es un orgullo, cada vez sigue bajando, llegando más gente. Siempre estuvimos realizando, digamos, nosotros haciendo la cobertura en otros lugares. Sí, por suerte este año la verdad que hemos superado todas las expectativas en cuanto a concurrencia. Mucho tiene que haber también, es cierto, como decía Gabriel, el tema de estos dos años que tuvimos encerrados, el tiempo que nos acompaña, que está hermoso el día, pero bueno, por suerte vamos año a año aumentando la participación. Mucho tiene que ver también el trabajo de Valentina, que acá va también a ampliar un poquito este tema, que es la que está al frente de todo también. Gabriel, y un desafío nuevo, la pileta, explicaba Luis. Y esa va a ser la frutilla del postre, la pileta. Pero bueno, todo tiene que llegar en su momento, como decía el general, armoniosamente. La pileta va a ser el último tramo de esta gran obra que estamos haciendo y bueno, va a llegar. Quedate tranquilo que la vamos a tener en breve. Ahora vamos a inaugurar el saloncito que le queremos agregar un pichiné, un sector de baños para fiestas. Entonces, bueno, de a poquito hicimos un playón multifunción, que ya lo estamos estrenando hoy, ya está para que lo disfrute la gente. Tenemos pensado hacer una cancha de pádel. Así que el proyecto es grande y de a poquito lo vamos a seguir terminando. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para cerrar esto, les agradezco a ustedes y también al cuerpo de delegados, siempre con nosotros, a los beneficiarios y a la comisión directiva, por supuesto. Y como siempre, no lo olvidamos, desde el cielo ya saben quién nos cuida y nos mandó este lindo día nuestra querida Mónica Ciudad. Muchas gracias. Sí, Elena es la alma más alta. Qué linda. Impulsora de todo. Sí, ideas, ideas nada más, pero el conjunto. Que no es poca cosa, ¿no? El conjunto es el que hace. Muy lindo grupo de trabajo, por suerte. Bueno, se van haciendo las cosas con ideas y con ellos que nos dan la mano enseguida lo que a nosotros se nos ocurre, así que, hermoso. Y acá tenemos nuestro secretario de Acción Social, Julio Barranó, también que nos quiere decir unas palabras. Sí, muy contento porque después de dos años de incertidumbre con el tema de la pandemia, hoy se junta toda la familia mercantil acá en este predio, que la verdad que para nosotros es un sueño hecho realidad. Muchos años de esfuerzo para hacer todo esto y hoy en día lo podemos disfrutar y los afiliados también. Así que estamos muy contentos de tanta participación de todos los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao.